Quiero renovarme y estar contigo de aquí en adelante. ¿Quieres ser mi novia? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Esa es la grabación de las cámaras del restaurante que solicitó, comandante. Perfecto, gracias. ¿A ver? Mira, ese es el ave Fénix. Ahí. Ahí están juntos, Joaquín y el ave Fénix. ¡Carajo! Ve a la calle donde está el restaurante y fíjate a ver si hay alguna otra cámara que haya podido tomar todo esto más de cerca. No hay más, comandante. Lo realicé cuando fui al restaurante y es la única cámara que hay. Pero qué suerte tienes de infeliz. ¿Qué onda? Sí se va con nosotros. ¿Siempre así te animaste? Pues, sí. ¿Y la lana? ¡Gerardo! Aquí te vengo, ¿eh? Acá está. Deberías hacernos un descuento, ¿no? Pues, si me pagas una parte con cuerpo mático, igual sí te lo hago. ¡Gordesio! ¿Tú eres la que andaba buscando el descuento, o que no? Los espero esta noche. En cuanto oscurezca. Ahora entiendo por qué la señora Pilar ha estado llorando tanto. Ay, mamá, pues puede ser. Pero mira, no hay que fiarnos de los chismes. Mejor le voy a preguntar a Rodrigo a ver si es verdad. Tú deberías hacer lo mismo con la señora Pilar. Sí, mi vida, tienes razón. Pero sí es cierto. Válgame, pues, pan todo el oro, mamá. Pues, imagínate. No, 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 no. ¡Cessy! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué hermosa! Pequeñita, pero mira nomás qué grandote estás. Chiquita, linda. Muy bien, abuelita Soko. ¿Podemos ir a tu casa? ¡Sí, mi vida! Vamos a mi casa. Princesa, acuérdate que vamos a ir al parque. Pero yo quiero ir a la casa de mi abuelita, Coco. Déjala, Tomás. Hombre, mira, después te la llevamos o vienes tú por ella. No, Soko, fui muy claro con ustedes. Tomás, no seas así. Perdón, chata, pero la niña estaba muy contenta hasta que nos topamos con ustedes. Vámonos, Nayeli. Ven. ¡No, papá! Nayeli, por favor, vámonos. Vámonos, por favor. Ven, Nayeli. No es justo. Vámonos, mi amor. Ay, mamá, no llores. No llores. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que Laraceli esté gozando y disfrutando de la vida mientras la niña y nosotras estamos aquí sufriendo por su culpa. Eso es lo que más me molesta, mamá. Eso no se me hace justo. Tío, de verdad, muchísimas gracias. Ya no sé ni cómo agradecerte. Qué bueno que te gustó. No, disfrútalo. Mañana te deposito tu mensualidad. Voy al despacho. Ya está. Ya tengo coche muere. Hola, mi amor. Amor, ¿no vas a creer la nave que me regaló mi tío Dante? Te va a encantar. Mi mamá estuvo a punto de cacharme. ¿En serio? Sí, tuve ascos y vomité y ella estaba ahí y me dijo ojalá no fuera otra cosa. Bueno, ¿y ya te sientes mejor? Sí, pero no he podido comer nada en casi todo el día. ¿Ya decidiste? No, todavía no. Claro. Ahora solo tienes tiempo a empezar en tu cochecito nuevo. A ver, que antes sí lo he pensado, nada más que tomo una decisión y luego me arrepiento. Pues, yo ya la tomé y no la voy a cambiar. Lo quiero tener. Ok. ¿Eso es lo único que vas a decir? ¿Ok? Pues, ¿qué más quieres que te diga? Mira, Adriano, contigo sin ti lo voy a tener. Así que cuando decidas, me avisas para ver si puedo contar contigo me las arreglo sola. En cuanto te mande, Samuel, su respuesta me avisas. Claro que sí, papito lindo. Te estoy enviando ahorita una foto a ver si reconoces a este tipo. Sí, sí, lo conozco. ¿Ah? Es el comandante Alfonso Juárez de la policía de Guaymaspor. ¿Por qué ese comandante anda con Laura? Ya sabía que había tratos entre él y Laura cuando la muerte de David. Ella fue a testiguar porque vio al bebé afuera de la casa de David. Ya ves que Laurita era su vecina y me dijeron que había cierta confiancita entre ellos, pero no me imaginé que pudieran ser pareja. Pues lo son. Yo los vi besándose hace rato. Y no me gusta nada que la policía esté tan cerca de nosotros, ¿eh? Y mucho menos que utilice a tu madre para tratar de sacar información. Pues a mí tampoco porque ese policía, hasta donde sé, se supone que es incorruptible. Pues entonces hay que atacarlo por otro lado. Pero hay que averiguar absolutamente todo sobre él. Lo quiero fuera de nuestras vidas y de la de Laura, ¿entendido? Ahorita mismo me encargo de eso. Seguimos en contacto. ¿Qué pasó, patrón? Quiero que investigues todo sobre la vida privada de Juárez. Padres, familia, hijos. Quiero saber cuáles son sus puntos vulnerables. ¿Está claro? Sí, jefe. Nadie sabe que este fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga...